Y gracias a ahorita con este apoyo, pues ya, salió mejor. Para beneficio de 51 mil poblanos de la Sierra Norte, el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró la rehabilitación y ampliación del Hospital Integral de Mecapalapa para atender con servicios de calidad a tres municipios, Francisco Zeta Mena, Pantepec y Venustiano Carranza. Considerando la historia y nuestras tradiciones, pensamos que era fundamental el tener un módulo de medicina tradicional. De igual forma, se contará con un módulo de registro civil donde se invirtieron un millón de pesos y permitirá que los niños recién nacidos salgan con su acta de nacimiento. Y el compromiso es que los niños y niñas que nazcan en este hospital puedan salir con su acta de nacimiento gratuito.